¿Algún pretexto que usted le inventó a la esposa para llegar tarde o llegó borracho por ahí? Y ahora, Dorothy tiene una pregunta. No, no costumo tomar, no farrear, no. ¿Nunca bebió? No, tampoco, sábado y domingo sí. ¿Verdad que te engañé? A ver, ¿qué puedo decirle a mi esposa? No, nada, nada. O sea, me estoy andando a tomar, señora, y ¿sabes qué? No molestes. ¿Apago el celular así? No, tampoco es así. Hablamos, conversamos y no hay excusas para ella. No le digo que estoy tomando, voy a tomar, me voy a negatar, no, no. Yo creo mis propias opciones. ¿Cuál ha sido la excusa más común que le inventa la señora? Se va a poner interesante. No, que estaba trabajando hasta tarde y nos han invitado. Recuerdenme como un héroe. Ahí está, estaba trabajando hasta tarde y ahorita está en su trabajo. Eso no me lo esperaba. Una excusa muy común que le hizo a la esposa, qué sé yo. Estaba en un cumpleaños y no, no sé, algo. No mames, casi me cago del susto. En realidad estoy yendo a entrenar, ¿no? Entonces va a ser la excusa para compartir un rato con mis amigos, estar un rato con ellos. No pensaba que esta mierda iba a funcionar. No, no. 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 ¡Gracias!